Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, santos Pedro y Pablo, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, 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 ruega por nosotros San Gregorio, ruega por nosotros San Agustín, ruega por nosotros San Atanasio, ruega por nosotros San Basilio, ruega por nosotros San Martín, ruega por nosotros San Benito, ruega por nosotros San Francisco Javier, ruega por nosotros San Francisco Javier, ruega por nosotros San Vicente de Pau ruega por nosotros San Juan Pablo II, ruega por nosotros Santa Luisa de Merillac, ruega por nosotros San Francisco Javier, 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 ruega por nosotros San Francisco J Santa Catalina la adoré, ruega por nosotros, santos y santas de Dios. Róga por nosotros, muéstrate propicio, líbranos Señor de todo mal. Líbranos Señor de todo pecado, líbranos Señor de la muerte eterna. Líbranos Señor por tu encarnación. Líbranos Señor por tu muerte y resurrección. Líbranos Señor por el envío del Espíritu Santo. Líbranos Señor. Nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que regeneres a el verandrés con la gracia del bautismo. Le rogamos, óyenos, para que regeneres a José Wilfredo con la gracia del bautismo. Te rogamos, óyenos, para que regeneres a estos elegidos con la gracia del bautismo. Te rogamos, óyenos, para que regeneres a estos elegidos con la gracia del bautismo. Te rogamos, óyenos, para que regeneres a estos elegidos con la gracia del bautismo. Te rogamos, óyenos, para que regeneres a estos elegidos con la gracia del bautismo. Cristo, escúchanos.